El remate como la volada de Ospín. El servicio lateral. ¿Qué pasa? Juan Felipe lo tiene ahí cerca, ¿no? Sí, señor. Mendoza. Mendoza. Algún golpe cuando trataba de ir por la pelota luego del tiro de esquina. Y es el número dos del Atlético Nacional el hombre que está tendido en la cancha. Aplausos de todo el mundo para Jair Benítez. Esta es la jugada superior con Cell. La jugada superior con Cell. La señal de Concel es superior. ¡Ojo que viene el departivo! ¡Viene Milton! ¡Viene Milton! ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Gol! ¡Del Deportivo Cali! ¡Se levanta impecable Milton Fabián Rodríguez! ¡Qué cabezazo! Protesta la gente de Nacional. Celebración del equipo azucarero. ¡Ay, fúbilo verde en el Valle del Cauca! ¡Milton Rodríguez en el fondo de la red! ¡Uno por cero el partido! ¡Y esa! ¡Y esa! ¡Y esa era la jugada! ¡Doctor Carlos Antonio Vélez! ¡Fútbol manía! ¡NCN! El centro desde la izquierda y la llegada de Milton. No sé qué estaban protestando. A lo mejor protestaban. Yo no sé qué pasó después de la acción aquella de Juego Limpio. Si le tenía que devolver la gente del Deportivo Cali la pelota nacional. Pero eso ya la FIFA recomendó que si no se quería hacer no se hiciera. Es así de fácil. Pero creo que esa es la protesta de la gente del cuadro atlético nacional. Debo advertir, reitero, que hay una norma y una corrección reciente. Según la cual, si de eso se trata, el árbitro es el... Acaba Chibuero Benítez, la sacó para el Deportivo Cali. Rápido, Milton Rodríguez. Arriba Córdoba. Velocísimo Córdoba. Arranca de Palmira. Lo va a arrecar en el fondo Camilo Pérez. Ahora el relevo. Llegaba Díaz al cierre. Le queda el balón a Córdoba. Juega bien Córdoba. Ataca el Deportivo Cali. Viene Milton. Navacó. Viene el rellazo. Sacando Pipe Chará para Nacional. 1-0 está el partido. Minuto 20 de pasión por el fútbol. Águila refresca nuestra pasión. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de derivas enviagantes a niveles de edad. Águila, patrocinador de las transmisiones del fútbol nacional. Un tiro libre para el Deportivo Cali. Toma no, Juan Felipe. Para revisar rápido, me dice aquí la gente del Cali que la protesta era porque jugaron muy rápido y que el jugador de Nacional todavía no se había levantado. No, porque no entregaran la pelota. Está en el piso. No, pero lo lógico también es que la devuelva. O sea, lo lógico es que la devuelva, pero no tiene la obligación de hacerlo. Ya la vamos a ver en un momento. Sí, la vamos a ver. La producción de la fútbol manía de RCN. Viene Milton Rodríguez. Le entró a esa pelota. ¡Milton! ¡Goloso! 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 ¡El Deportivo Cali! ¡Vilton Rodríguez! Porque el que es caballero repite que surtazo violento le metió Milton Fabián Rodríguez. Y como para no dejar, parque de la discusión, el segundo del equipo azucarero. ¡Ay, Júbilo Verde en el Valle del Cauca! ¡Dos por cero está el partido! ¡Le pegó con todo Milton! ¡La pelota arriba! ¡Hace un giro! ¡Se le mete a Osmina! ¡Y esto está dos por cero! ¡Y esa! ¡Y esa era la jugada! ¡Doctor Carlos Antonio Vélez! ¡Un taponazo espectacular! ¡Le da con zurda una barrera tibia de apenas dos jugadores que se abre en el momento en que la pelota pasa! ¡Uno!